Queridas amigas, el esperado vídeo de la playa ha llegado y os digo una cosa, sé que os va a encantar. Bueno amigas, qué felicidad es irse a la playa en cualquier momento, pero es que yo estoy ya tocando las vacaciones porque el martes por fin me voy de vacaciones. Así que este es mi penúltimo vídeo, el que cuelgo hoy, porque el lunes antes de irme de vacaciones cumpliré y meteré el último vídeo antes de mi merecido descanso, que estoy ya tocando Marbella esas playas. Bueno, nosotros nos vamos a la playa como siempre con mucha alegría, con mucho ánimo y con muchísimo estilo. O sea, qué horror, qué horror, ¿eh? Cuando llegamos a esas playas y vemos, hombre, que ya la pinta de playa que llevamos ya es regular porque no llevamos estos pelos. Cuando nos hemos dado el primer baño nos venimos abajo, ¿no? Un poco. Pero dentro de eso yo creo que podemos ir guapísimas y que no hay por qué ir con la camiseta fea, el pareo que te marca 10.000 sitios, el vestidito está apretado de algodón que te marca por todos lados, que queda horrible esos vestidos de algodón que te marcan por todos lados. O sea, vamos a pasar muchas horas en la playa, por lo tanto vamos a cuidar nuestra indumentaria porque son muchas horas las que pasamos allí. Fijaros qué maravilla de caftán. No me diréis que no es bonito, o sea, aparte de cómodo, bonito y encima se tapa. Porque la playa, excepto que tengas un tipazo, normalmente y sobre todo cuando te vas a tomar algo al chiringuito, etcétera, hay que tapar con estilo. Y enseñar, escotazo en pico, ¿eh? Este es muy Melania, este escote en pico, pues las manguitas y después vas con tu castal largo y vas, echa una reina más ideal, más monísima. Lo he combinado, como yo no tengo chanclas, entiendo que en la playa se llevan chanclas, pero bueno, yo lo he combinado con la colección de sandalias joyas de piedra, que hoy voy a sacar varias que me parecen maravillosas para el verano y que me parecen que dan ese punto. O sea, yo podría llevar este vestido no solo a la playa, sino para comprar por la mañana, para salir por la tarde, tal como voy vestida. Llevo la sandalia joya ágata, que es una maravilla, en lila, con estas piedras en granate. No, no es ágata, perdón, me he equivocado porque es que es la granate, ¿eh? Esta es la granate, es que tienen varios nombres, todo de piedras precisas. Granate, mis uñitas rosa, que no me las quito, me encanta. Y bueno, y el caftán que llevo, os enseño ahora la etiqueta. La etiqueta que es caftán marbella rosa, ¿vale? Esta es la etiqueta. Este es el precio del caftán. Pero el caftán está rebajado. Y yo me acuerdo que el precio lo he rebajado ahora mismo. Creo que va de 55 a 45 euros, exactamente. El caftán está rebajado de 55 a 45 euros. Bueno, muy importante, muy importante, el tema del sol. Muy importante el cubrirnos del sol. No solamente llevar protecciones totales o protecciones muy altas, y esto lo digo de verdad porque es importante, sino aparte llevar un sombrero, ¿no? Que nos dé el sol cuando vamos a pasear por el cuerpo en un momento dado, pero la cara, es que después venimos con unos arrugones que nos duran morenos dos días y cuando se nos quita tenemos la cara que somos el yeti, vamos. Somos el muñeco ese del señor de los anillos, el del anillo, el que corría ese, pues igual. No puede ser. Entonces, sombrero, este me lo he comprado en Zara, es ideal. No sé si lo habrá ya, pero hago que esté el que yo me voy a llevar a Marbella. O sea, yo por Marbella y con este sombrero que no puede ser más mono. La etiqueta del sombrero es esta, ¿vale? Que es de Zara, este sombrero. Pero tenemos que llevar las toallas, amigas, y tenemos que llevar las crepas, tenemos que llevar el libro para leer, el móvil, que son una cantidad de cosas, y para eso nosotros vamos a llevar nuestra cesta con glamour. Que me la he comprado en mango, y aquí tengo la etiqueta, ¿vale? Esta la he comprado ya rebajada, ¿vale? Esta es la etiqueta de la cesta de mango. No puede ser más ideal porque además, o sea, fíjate con un tacto, porque esto es muy bueno. O sea, esto no es cualquier cosa, no, no, no. Esto es llegar a la tele diciendo, perdona. Bueno, simplemente para que veáis, como siempre hacemos las melanias, cómo se puede transformar y de qué forma tan bonita, un caftán a priori de playa en un vestido de noche maravilloso y superfavorecedor. ¿Qué hacemos? Tacón, como siempre. La sandalia Celia, nudo y oro, que es maravillosa. Y además, fijaros qué bonito es el contraste de los colores claros, nudo y oro, con unas uñas fuertes, ¿eh? La uña es un complemento más, ¿eh? Así que hay que cuidarla. Le he puesto, bueno, dos brazaletes que los tenéis ya muy vistos, que los tengo ahí en mi fondo de armario. Y también le he puesto la cartera amapola en oro, para que me resulte vestido. Y me he comprado en H&M, os aconsejo, los adornos del pelo de H&M, porque tienen cosas maravillosas, fijaros qué bonitos. Los que llevo hoy puestos. Es nada, es una tontería, oye, pero te viste un montón. Bueno, fantástica, ¿no? Cenaza de verano. Vámonos a la playa, con muchísima alegría y con mucho estilo. Bueno, esto es un estilo, un tanto diferente al de Kastam, porque aquí no puedo levantar los brazos, porque me va a entrar un aire por abajo. Me va a entrar un fresquito muy grande. Y la vamos a tener, la vamos a liar, va a ser vídeo récord de visualización. Entonces, no puedo levantar mucho los brazos, porque voy un poquito corta. Pero bueno, mismo sombrero, gafas de sol, estas son de mango. Ya sabéis que casi todas estas temporadas me las he comprado en mango, son muy monas las que hay. Gafas de sol para ir a la playa, recomiendo bien grandes. Entonces, por el mismo tema, vamos a cubrirnos del sol, el sol nos va a provocar un montón de manchas. Y para eso tenemos cremas con color, cremas no sé cuánto, la de policiales que voy a enseñar, que ahora les voy a enseñar otra vez al final del vídeo, que siempre me lo preguntáis. O sea, hay mil formas de parecer que estamos morenas, y sobre todo no quemarnos y no buscarnos un problema, ¿vale? Nuestras gafas, el mismo bolso que os he enseñado antes. Fijaos cómo lo llevo, es muy chulo el bolso, porque lo puedes llevar de mano, o le sacas el asa, como he hecho yo, y lo llevas con la mano. Bueno, esta vez he cogido un blusón muy bonito, que he encontrado en H&M, que a mí me encanta, este me lo voy a quedar también, porque es que yo ahora me voy a Marbella, no sé si os lo he dicho. Es que estoy tan contenta que lo voy a repetir cada cinco minutos. Y ya es todo el día en la playa, realmente el outfit que más tengo que cuidar, aparte del de las cenas por la noche, es el de playa, que estoy todo el día para arriba y para abajo, vamos. Bueno, la etiqueta del caftán de H&M, que me lo acabo de comprar, ¿vale? Que yo creo que esto es una colección de H&M, no está ni rebajado, y es muy bonito para esto, para unos vaqueros. Y como complemento, chicas, ha vuelto el esparto, la yute, la zapatilla de esparto, cambón. Este modelo que a vosotras os encantó, no me extraña, porque es que no puede ser más mono el modelo cambón. Aquí lo llevo con el modelo cambón en azul marino con beige. El modelo cambón me parece que, no me acuerdo de cómo está rebajado, pero vamos, la sección de rebaje y la sección después lo tenéis con su rebaja, porque no os recuerdo. Pero bueno, queda buenísimo. La cambón la tenéis también, que está agotada por completo, en color rosa, que es preciosa también, y la negra, que me parece ideal, para que lo sepáis, ¿vale? Bueno, chicas, pues otra forma de ir a la playa, esta sí, un poquito más corta. Bueno, chicas, otra forma de ir a la playa. Normalmente tenemos el problema de que nos bañamos, bueno, yo me río mucho, porque el otro día estaba en Praia Verde, y una seguidora me reconoció por la voz, que estaba en la sombría de la condición, y ella se iba a decir, tú eres Nuria, tal. Dice, te he reconocido por la voz, y le dije yo, yo digo, no me extraña. Por cierto, un beso para ella, que no sé cómo se llamaba. Digo, no me extraña, porque con los pelos que llevo, porque no sabéis cómo se transforma esta cabeza cuando va a la playa, vamos, o sea, vamos. Ríete tú de Donna Summer, viéndome a mí, vamos. Bueno, pues una forma, otra forma de mantener un poco los pelos medio controlados, sería utilizar un pañuelo en la cabeza, ¿vale? Y aparte nos quita del viento y tal. Yo me he puesto este pañuelo, yo no me acuerdo dónde lo compré, lo tenía aquí en la tienda, es de este año, pero bueno, un pañuelo que no sea muy grande, para que nos podamos hacer el nudo, los venden yo también algunos preparados, y es muy glamuroso, te pones tus gafas de sol, y ahora tu perfecto caftán, tu bolso de paja, tus espartos. Bueno, el caftán es el modelo túnica Grecia, ¿vale? Túnica Grecia, aquí tenéis la etiqueta, rebajado de... Es que no veo. De 55 a 45 euros, ¿vale? Este caftán, además lo hay en talla SM y L, o sea que aquí tenéis para elegir, porque fijaros la S lo que da, o sea que... Las que os quejáis de que no hay talla, aquí sí que la hay, ¿no? Lleno de bordados, muy bonito, súper cómodo de llevar, que también puedes llevar con unos vaqueros. Los espartos, el modelo cambón, esta vez me lo he puesto en fresa, las zapatillas ideales de esparto. Me he puesto también el famoso bolso cactus, que está rebajado, varía 55 euros creo, y ahora está en 30 también. Y bueno, simplemente las gafas de sol de mango, y vámonos a disfrutar. Bueno chicas, un momento tarde, por ejemplo, nos ponemos unos vaqueros, estos son los flares de mango, que ya os he hablado de ellos. Nos ponemos una sandalia mona, una camisa mona, y nos vamos a pasear a nuestra perra, que me he traído a Chloe para hacer el vídeo. Chloe, saluda. Bueno, ella es que la hace así y ella se tira en barriga. Chloe, di hola. Se ha venido de presidente, se está portando súper bien, me la voy a traer más veces. Bueno, sienta Chloe, sienta. ¿Sienta? Bueno, ahora háblame. Bueno, pues me voy con mi perra a pasearla, y llevo una camisa monísima, nueva en la colección, que es la camisa creta, creo. Sí, la camisa creta, cuya etiqueta tenéis aquí. Y tranquilas chicas, porque es que esta camisa se ha rebajado de cuarenta y algo, de cuarenta y seis, a treinta euros. Bueno, tirando la casa por la ventana, realmente. Además, súper cómoda, súper mona, con sus mangas de farol, ideal para el verano. Me la he combinado con esta pulsera, que es de Fórmula 1 del Corte Inglés, este brazalete ya os lo he enseñado, muy mono, para que le dé algo de color. Con estas flores que me he comprado, yo las compro casi todos los años, y las utilizo lo mismo para mi hija Nuria, que para mí, que son de H&M, que hay unos adornos ideales, ya os digo. Y para darle el toque de color, me he puesto la sandalia Roma en bugandilla, que queda ideal con unos vaqueros, con lo que te la pongas, con ese tacón ancho tan cómodo, que necesitamos en verano. Como es el bugandilla, siempre es que con lo que te lo pongas, es que te da una alegría, y que es que encima se le baja de 110 a 79 euros, o sea, que es que está tirada de precio. Bueno, pues nada, que me coja mi Chloe, y que nos vamos las dos. Chloe, vámonos, ven, cariño. Guapa herida. Bueno, bueno, bueno. Si mono era el jersey de rayas marineras rojas de la semana pasada, que voló en tres horas, se acabaron todas las unidades. ¿Cómo es el jersey marinero de rayas fucsia de esta semana? En ese punto ligero, ideal para el verano, que lo mismo te lo puedes poner en un atardecer, en una playa, pues te lo puedes poner para salir una mañana, para salir una tarde, para estar en casa súper cómoda, pero mono, y con un color que te alegre, ¿no? Pues no sé, te lo puedes poner, se me ocurre en más sitios, pero me lo voy a callar. Pero bueno, ¿cómo es, no de mono? Bueno, pues el jersey de rayas marinera vale 55 euros, está rebajado a 45 euros en la web, ¿vale? y su etiqueta, os la voy a enseñar ahora mismo. Esta ya única, pero es de estos jerseys, igual que el de la semana pasada, que vienen anchitos, y bueno, quedan tallas, vamos. Voy a empezar con los truquillos de esta semana, ¿vale? No, sí, crema con color, que me pongo toda la semana antes de grabar el vídeo, policianes, ¿vale? Esta, lo único que os digo, es que os puede manchar, que alguna mancha os va a dar, entonces que las extendáis muy bien, y os la vais muy bien con jabón las manos, porque, que esta es muy marrón, ahora, me la pongo, y es que a la media hora cuando voy a grabar el vídeo, y conforme voy grabando el vídeo, me va subiendo el color, y no tengo que quemar mi piel, ¿eh? Ni tener riesgo de arrugas, ni de cosas peores, sí, tengo elementos que me ayudan a estar morena. Primer truco, y después sigo con más. Bueno, chicas, mañana de viernes, y les voy a ver, en el mercado, el pescado que ha entrado hoy, porque hoy me apetece a mí hacer, un pescadito bueno, o un arroz de marisco, o algo así, y vamos a aprovechar que estamos en la costa, que hay esos mercados tan maravillosos en España, para ir a la plaza, pero nosotras no vamos a la plaza de cualquier manera, ni hablar, nosotras vamos a la plaza con alegría, y alegrando la plaza, que es como ahí, y entonces cogemos el mismo bolso, el capazo de la playa, pero le metemos las asas dentro, y lo llevamos en la mar, lo llevamos en la mar de natural, cogemos un pañuelo, que he cogido en mango, y que tiene la etiqueta, aquí, vamos con la etiqueta, a la plaza, no se va a ir a quitar, en ningún momento, que cada vez se llevan malas etiquetas, y esto está rebajado a este precio, ya empezamos con el pago de mitad del vídeo, es que nos falla, es que chicas son ya las dos y media, y yo tengo un bajón de azúcar ahora mismo, y un hambre que me muero, vamos, gafas de sol, muy importante por las mañanas, que hay un sol muy deslumbrante, de mango, y por supuesto un clásico, o sea, si vamos al mercado, que nadie entre en el mercado, sin su camiseta de rayas marineras, tirando, tirando de costa por todos lados, y además no podemos tener un mercado en el puerto, con los barcos, los veleros, o sea, hay que ir con la camiseta de rayas marinera, bueno, la camiseta de rayas marinera, me la he, me la he comprado en, en máximo útil, y también está rebajada, o sea, esto es un momento algodón, es un momento camiseta, pero no tiene por qué ser un momento no glamour, o sea, le ponemos nuestro pañuelo, le ponemos nuestro rollo de gafas, y construimos una imagen más arreglada, para ir al puesto, se necesitan unos zapatos cómodos, unas sandalitas cómodas y monas, que nos arreglen, pero que vayamos muy cómodas, yo he elegido el modelo Valen, esta sandalia ideal, en dorado, con un poco de cuña para no ir plana plana, que me pegan con todo, y no pueden ser más cómodas, en una auténtica zapatilla, perdonad que me ría, pero es que es el pavazo de la hora, y la sandalia Valen, está rebajada, de noventa y cinco, no, de noventa y nueve, a sesenta y nueve euros, de noventa y nueve a sesenta y nueve euros, así que nada, que me voy a comprar los lenguas, que de tiempo sin dar una vuelta, que se me estaba olvidando, bueno, último de los vestidos cálidos, maravillosos, que tenemos este año, en la página web, este era el modelo que quedaba por sacar, no sé cuál me gusta más realmente, porque si eran bonitos los anteriores, como es este vestido en tonos azules, mezclado con rosa, y lo cómodos que son, y lo suavitos que son, y que te los puedes poner por la mañana, y que si le metes un tacón más por la noche ideal, favorecen una barbaridad, bueno, yo es que, ya no sé, me da vergüenza quedarme más vestidos cálidos, pero es que, es que voy tan cómoda con ellos, es que voy tan cómoda, y tan cervecera con ellos, estoy tan feliz, bueno, lo he complementado con, una de las sandalias de la colección, una de las sandalias joyas de la colección, que es el modelo fluorita, está en azul, con piedras azules, que son auténticas maravillas, como son las piedras de la sandalia, como quedan de bonitas, bueno, el contraste de la uña rosa con azul, es que me encanta, todas están rebajadas, un poquito rebajadas, porque esto es un artículo, que no suele rebajar, pero tienen, tienen algo de rebaja, porque esto es una sandalia, que te compras, y es una sandalia fondo de armario, para siempre, o sea, yo les voy cambiando las piedras, y algo el diseño, pero es que siempre, o sea, la sandalia es clava con las piedras, es un clásico de la moda, y como final, pues me he puesto dos flores, esta vez en blanco, de H&M, que las tenéis aquí en el pelo, bueno, esto es Marbella, bueno chicas, si bonito era el caftán, el caftán, Marbella rosa, como es, como es, el caftán Marbella blanco, es que no sé cuál elegir realmente, es que son tan bonitos los dos, que no sabría cuál elegir, caftán Marbella blanco, impresionante, precioso, sombrero de Zara, que ya antes os he enseñado, ahora os enseño, la etiqueta del caftán Marbella blanco, que debo llevarla por aquí, bueno, no la encuentro, pero es caftán Marbella blanco, y, y el precio es de 55 a 45, porque es que ahora mismo, bueno, eso es esta la etiqueta, llevo mi cesta de mango otra vez, y dentro de mi cesta de mango, llevo un producto, que os voy a recomendar, porque yo lo utilizo, eh, algunos veranos, ¿no? que es que mientras estoy tomando el sol, pues para proteger y nutrir el pelo, aprovecho como total, ya no vamos peinadas de peluquería, podemos aprovechar para echarnos mascarillas, para echarnos de todo, yo me he hecho de ahí con el Inner Home, que es como un producto nutriente, un producto tratante, que, que te va haciendo, eh, pues, eh, como una especie de tratamiento en el pelo, durante todo el día, y además, no se nos va de la mano, la melena, porque claro, como le hemos echado una especie de crema, pues para recogernos el pelo en una cola y tal, pues la tienes, la tienes más cremosa, digamos, ¿no? La tienes más contenida. Bueno, no sé, vamos, yo lo utilizo y es bueno, y sobre todo, esa sensación de cuando llegas ahí en septiembre, al final de agosto, no tener el pelo súper machacado, ¿no? El Inner. Ah, bueno, que es que estoy poniendo la mano adelante, entonces, es muy complicado que se pueda ver. Bueno, entonces ya, tenéis ahí el pantallazo. Vamos a ir al último vestido, y os voy a desvelar una sorpresa. Bueno, chicas, momento vestido, ¿no? Del verano, ¿no? Ese evento, esa cena maravillosa, que te vas a pegar al lado del mar, ese momento especial, en el que quieres ir más arreglada, en el que te sientes feliz, guapa, y llena de energía al lado de la gente que te quiere, ¿no? Bueno, pues para eso, hemos elegido el último de los kimonos, de la colección de kimonos, Made in Nouria, que hemos hecho nosotros, ¿no? Y es el kimono celeste. Aquí tenéis la etiqueta del kimono celeste. Ideal, con lo que os lo pongáis, tanto para una mañana, como para una boda, perfectamente lo podríais utilizar, perfecto. Lo he combinado con unos pendientes de coral, que lo tenéis ya muy machacado, estos pendientes de coral, me lo he comprensado en su momento, y lo he combinado con un zapato que a mí, bueno, os voy a enseñar el kimono, dándome una vueltecita, ¿eh? ¿Cómo es? O sea, todo en celeste, con sus hojas blancas, y después, este lazo coral, que es el que le hace el contraste, y lo hace muy especial. Y lo he mezclado con un zapato, de los que más os gustan de la colección mía, que es el modelo Treviso, y esta vez, lo he hecho en un color distinto, que no conocíais, que es el celeste, ¿no? Este es el modelo Treviso Celeste, bueno, zapato cómodo donde los haya, súper sujeto, precioso, fijaros, también el contraste de las uñas, ¿no? O sea, de los zapatos de tacón, más cómodo de la colección, sin duda, el Treviso. Bueno, antes de despedirme, la sorpresa que os quería dar, ¿os acordáis cuando hicimos, yo ya digo hicimos, porque esto es una cosa de todos, los que estamos aquí, los que lo veis, y los que lo hacemos, el vídeo, en el que colaborábamos con la asociación Pulseras Rosas, que ayuda a muchas mujeres que padecen cáncer, con sus pelucas, donando pelucas, también con tratamiento a las pacientes de cáncer, etcétera, pues, en ese momento, nosotros lo que hicimos fue enviar una pulsera a cada uno de los pedidos que tuvimos, que batimos los récords, o sea, un volcásteis con ellos, y dijimos que haríamos también una donación de parte de la recaudación a Pulseras Rosas. Bueno, pues aquí tenéis un cheque de 1.200 euros para Pulseras Rosas, que le entregaremos a Carla, a la fundadora de Pulseras Rosas, aquí en Sevilla, en cuanto llegue de vacaciones, su cheque de 1.200 euros, que es una obra de todas nosotras, de todas las Melanias, que nos hemos volcado en esta bonita, en este bonito motivo, pues para ayudar a los demás, que bueno, que es lo que hay que hacer, así que muchas gracias a todas. Bueno, chicas, antes de irme, ah, sabía que se me olvidaba algo, ¿dónde me compro yo los bikinis? No he traído bikinis a este vídeo, porque ya no voy a poner aquí bikinis, no voy a poner en bañador para que me vierais, ¿no? Ahí ya no llego, pero bueno, si me preguntáis, hay muchos sitios, ¿no? Pero si me preguntáis dos sitios donde siempre compro bikinis, casi todos los veranos, uno es H&M, me encantan los bikinis de H&M, tienen una variedad enorme, siempre encuentro algo que me gusta, y otro es, os voy a recomendar una página web, porque yo tengo ya desde hace dos o tres años, bikinis de allí salen muy buenos, me encanta lo que hacen, se llama camacha.es, ¿vale? Tiene unos bikinis también, unos bañadores maravillosos, y de niños también, buenísimo, de niño y niña. Saludos, Panamára José de Oviedo y sus amigas, un beso, y para Olga Jerez, que es una seguidora también, que estuvo en la tienda. Todos los zapatos y parte de la ropa que he sacado hoy, ya sabéis que la podéis encontrar en uniracobo.com, os recomiendo que compréis directamente en la web, para evitar que se termine entre que nos mandáis el mensaje, pero si no pudierais, pues podéis llamar por teléfono, también es un WhatsApp, de 11 a 2, al 628-93-61-11, o al 954-21-13-24. Y todos los vídeos en mi canal de YouTube, Núria Cova, espero que os suscribáis, o en Facebook. Bueno, pues nada, este es el penúltimo vídeo, el lunes nos vemos otra vez. Feliz fin de semana, y muchas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.